... ... Buenos días señora, ¿cuál es su nombre? Lidia Este va a tener al fondo Esperanza, ¿cierto? Veo que le trajeron una ayuda en este momento. ¿Qué consiste la ayuda? En sí, que faltaban unos pocos para terminar la casa que me habían entregado igual. Y eso. ¿Qué le puede decir a usted al Fondo Esperanza? No, agradecí, se han portado súper bien desde el comienzo con nosotros. Conocí a la señorita bien y no nos dejaron sonidos tampoco. ¿Contenta entonces? Sí, contenta. Súper agradecida con todas en general, se han portado súper bien. Ya se lo olvidé, muchas gracias. Ya.